Este encuentro con la Palabra de Dios es un encuentro maravilloso, porque no nos encontramos con cualquier personaje, nos encontramos con la misma Palabra de nuestro Señor. Les invito a que escuchemos y luego meditemos esta hermosa Palabra de Dios que hoy la liturgia nos regala. Del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versos del 5 al 3. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte. Les digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se le pide. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra maravillosa que nos invita fundamentalmente a tener un buen sentido de la oración. Siempre la oración se dice en la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre. Una manera de decir, no es que Dios tenga debilidades, por supuesto que no, en Dios todo es fortaleza, pero es una manera de expresar la importancia de la oración para cada uno de nosotros que somos cristianos. Que nuestra vida siempre esté dirigida por la oración al Padre. Quien como Dios, nadie como Dios. Soy Luz Dari Zapata, misionera de la comunidad de lazos de amor mariano. Y hoy, por gracia de Dios, tengo la oportunidad de hablarles de algo muy importante y muy bonito. Una tradición que en muchos hogares hemos dejado de practicar. Y es la devoción a los santos ángeles custodios. Yo quiero hoy hablarles un poquito de ellos, desde la experiencia, desde muchos testimonios de vida contados y sucedidos en nuestra familia. Los ángeles custodios, como bien sabemos, según la Sagrada Biblia, significa mensajero. ¿Qué son los ángeles custodios? Los ángeles custodios son seres celestiales al servicio de Dios y mensajeros para traernos las buenas noticias que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bien sabemos que en muchos hogares, ahora en la actualidad no lo utilizan mucho, pero anteriormente en nuestros hogares, desde que los niños teníamos ya la capacidad de hablar, nos enseñaban la oración del ángel de la guarda. Porque nuestras familias nos enseñaban y nos insistían cuán importante era el ángel de la guarda que cada persona tiene, que Dios lo ha destinado para cada uno. Y que, sabiendo que eran quienes nos guardaban, quienes nos protegían, desde niña nos enseñaban esa oración muy conocida, que quiero repetirla en este momento. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. En este momento yo quisiera contar a la comunidad y dar pues como el consejo de no dejar esta práctica de los santos, de llamar, invocar el santo ángel de la guarda. Dios para cada uno de nosotros ha mandado un ángel, un ángel para que custodie nuestra vida, para que sea enviado desde el cielo a custodiar, a cuidar, a proteger. Desde la experiencia y el testimonio de muchas familias, se nos cuentan cómo el ángel de la guarda ha protegido a miles de personas de accidentes, de enfermedades, de robos, de atracos, cuando se es tenida esta devoción con mucha fe. Claro está que todas estas devociones que se tienen, tienen que ser hechas con mucha fe, con mucha confianza en la voluntad de Dios. Desde la Sagrada Biblia, en el Salmo 90, esta creencia pues se nos fue dada cuando el Salmo 90 nos dice, a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Entonces, en este momento yo quiero pues como dar, reconocer nuevamente este valor santo de los ángeles de la guarda, para que invoquemos nuevamente, volvamos a tener esa práctica, sepamos que realmente nos custodian, nos guardan, nos protegen y nos ayudan a vivir una vida en santidad. Y después de Dios, nadie como María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!